El candidato presidencial del partido Arena, Carlos Calleja, entregó junto a los diputados de la Alianza por un Nuevo País una pieza de correspondencia con una serie de propuestas de reforma destinadas al combate de la corrupción. Con esta reforma se elimina la partida secreta, gastos reservados o discrecionales de todos los funcionarios públicos, especialmente del presidente de la República. Todos los gastos que realiza el presidente de la República, los ministros, diputados, magistrados y en general los funcionarios públicos, sin excepción alguna, serán auditados por la Corte de Cuentas. Se presenta una reforma a la Constitución para elevar de 10 a 20 años el periodo para que los funcionarios puedan ser investigados por corrupción. Se propone una ley para regular los viajes que hacen los funcionarios. Se propone una ley que prohíbe a la Asamblea dar dinero a ONGs de partidos políticos o funcionarios. Los fondos públicos tienen que ir solo a instituciones que realmente se dedican a la labor social y estos fondos serán auditados. Estas inversiones serán auditadas. Y por último, se presenta una ley que prohíbe que funcionarios pueden contratar en empleos públicos a familiares, agregando que la sanción en este caso será destitución de cargo. Calleja aseguró que en sus recorridos por el territorio ha recibido muchas peticiones sobre la necesidad de pasar de las palabras a las acciones, razón por la que decidió llevar las propuestas a la Asamblea Legislativa. Los diputados de la Alianza por un Nuevo País, conformada por ARENA, PCN, PDC y DS, dijeron que esperan poder aprobar las medidas en el menor plazo posible e invitaron a los demás partidos con representación en el órgano legislativo a sumarse a la iniciativa. Este es un informe de laprensagrafica.com.